¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo estas hermosuras, estos son dos delineadores en polvo para ceja, son de Abond True, dice Perfect Brown y tengo en el tono Medium Brown y Soft Black, son estos dos, ahí los pueden ver bien. Son estos dos y tengo los únicos dos tonos que hay, los voy a abrir así los ven, me copa que el empaque tenga el color arriba en la tapita, ahí pueden ver, este es el más oscuro, este es el más claro y estos traen un gramo Medium Brown, este es el tono Medium Brown y este es el tono Soft Black, que es un marrón bastante oscuro. Les puedo comentar de estos delineadores que yo los probé en la mano, acá me hice un swatch y cuando me pasé agua no se me salieron. Eso que son en polvo chicas, me sorprendió mucho porque me bañé todo y me seguía quedando como marcadito, como manchadito y son en polvo, me sorprendió mucho, entonces dije, ah no, que buen producto. Así que bueno, hoy con ustedes los vamos a probar en las cejas, me voy a aplicar este tono un poco más adelante y el más oscuro en toda la ceja, lo vamos a ir mezclando para lograr una ceja más natural. Bueno, este es el tono Medium Brown, vamos a hacer un swatch, disculpen mis uñas, por favor, que no me pinte, pero bueno, quería hacer el video igual. Este es el swatch del tono, como pueden ver son en polvo y este es el tono Soft Black. Ahí pueden ver los dos tonos, yo siento que el Soft Black es el que más se asimila a mi ceja, el otro es para una ceja más clara, un pelo más claro. Vamos a difuminar a ver qué tal. Ven, es lo que yo les decía, es como que queda ahí, miren que le estoy pasando con fuerza, le doy con fuerza, miren, queda manchado. Eso significa que en la ceja va a durar bastante y le di fuerte con la mano. Así que esto va a durar bastante. Vamos a empezar a aplicarlo. Como pueden ver tiene como unas pelotitas, no sé si pueden escuchar el ruido, yo supongo que es para que se mueva el producto dentro del empaque. Bueno, vamos a empezar con el más claro, que es este. El pincelito es como el de los delineadores normales, como el de Color Trend, algo así. Sí, es tal cual. Disculpen a esta cara, chicas. Es la cara de mamá cansada. Así que vamos a aplicar. Uy, creo que hice una línea muy gigante. Vamos a aplicar un poco acá. Bueno, hice rayitas. Prácticamente hice unas rayitas al comienzo de las cejas con el más clarito y ahora vamos con el otro que es más oscuro. Se me hace un producto súper práctico. Lo único es que voy a necesitar para difuminar un cepillito para cejas. Pero bueno, vamos a aplicar este y lo vamos a hacer por trazos. Creo que se puede lograr una ceja, hacer pelitos, pelito por pelito con este producto. Pero bueno, si ustedes no tienen mucha ceja. Yo en realidad, como pueden ver, yo tengo bastante poblada la ceja. Así que no me voy a hacer pelo por pelo, sino que voy a hacer trazos donde vea que no tengo ceja, le mando un trazo. Igual tengo la ceja media, media porque como pueden ver tengo pelitos acá. Me la tengo que depilar. Pero bueno, ahí me apliqué el producto sin difuminar. Creo que ahí pueden ver. Bueno, paré un rato porque lo fui a buscar a Alex y lo traje acá. Está ahí jugando. Bueno, prendí la luz de atrás porque ya se está oscureciendo mucho y ya no se veía nada. Y no encontraba mi pincelito. Así que bueno, acá tengo un lápiz de cejas de abón que está sin abrir. Le saqué esta parte para poder usar el cepillo. Y bueno, vamos a peinar. Como les dije, no me había difuminado todavía. Así que vamos a difuminar el producto. Bueno, ahí lo pueden ver. Así quedó. Esta ceja con producto y está sin nada. Creo que hay una diferencia. Queda un poco más linda así con el producto. Bueno, ahí pueden estar viendo. La verdad me gusta mucho. Me voy a hacer la otra ceja mientras. Me gusta porque queda natural. Como les dije, pueden hacer pelo por pelo con este producto. Si es que a ustedes les gusta así. Ahora me tracé una línea como base. Vamos a ver cómo se difumina. Porque como vieron, quedó bastante producto. Bueno, bien. Quedó muy marcada ahí. Mira. Quedó bastante bien. Acá me hice una línea así acá. De este lado yo no me la había hecho. Solo me hice los pelitos. Y de este lado me hice la línea y la difuminé. Creo que queda bastante bien también. Y bueno, ahora vamos a aplicar en el resto de la ceja el que es más oscuro. Vamos también a trazar la línea para ver qué vamos. Bueno, ahí traza el sí. Creo que pueden ver bien ahí que traza una línea. Y ahora vamos a difuminar. Creo que queda bastante, bastante bien. Me gustaron muchos estos productos como maquilladora. Los voy a utilizar en mis clientes. Porque duran bastante. Como pueden ver, el trazo queda. O sea que fácil no se va a salir. Aparte, las cejas muchos no nos tocamos. Así que va a quedar. De última, ustedes les pueden aplicar un gel transparente en las cejas. Para que queden así duritas y no se les mueva. Pero no, me gustó muchísimo el resultado. Se los recomiendo. Yo lo había comprado en lanzamiento. A 120 cada una. Me salieron muy económicos la verdad. Y creo que van a durar un montón. Porque con solo una sacada, vieron que me hice toda la ceja. Así que creo que bastante bien. Va a durar. Aunque trae poco, como es polvo, creo que va a durar bastante. Así que me gustó muchísimo este producto. Y creo que es innovador. Y está bueno que las marcas de catálogo saquen cosas que por ahí no se consiguen fácilmente. Y así en polvo no vi ninguno. Siéndoles sinceras, no vi ninguno así. Bueno chicas, este fue todo el video. Espero que les haya gustado. Y por si quieren saber que labial tengo puesto, es el tono rosa cuarzo de los de Natura Una. Los Velvet Mate. Que son estos, este formato así. Es muy lindo el tono. Como pueden ver es un mate divino. No reseca para nada los labios. Y bueno, pueden seguirme en mis redes sociales. Se las voy a dejar todas en la cajita de descripción. Así no se pierden de nada. Ahí siempre les subo primero lo que compro antes que acá. También tengo mi Instagram TV. Que también lo van a encontrar ahí abajo. Mi Facebook. También mis páginas. Todo. Les voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Y no se olviden de suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Para que les llegue una notificación cada vez que subo un video nuevo. Así no se pierden de nada. Y YouTube les avisa apenas lo subo. Y bueno, ahora sí. Nos vemos en un próximo video.